¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Abrele, ábrele! ¡Tú no asalto! ¡Abrele, Né, se mueva! ¡Agarra la leche! ¡Ya, güey! ¡El gansito! ¡La sabrita! ¡Ya tengo los sabristas! ¡Ya tengo los sabristas! ¡El gansito, el gansito! ¡Apúrate, güey! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, qué falta! ¡El gansito! ¡Ven por él! ¡Rápido! ¡Esto va a quedar pronto, gente! ¡No se muevan! ¡No va a pasar nada, pero no se muevan! ¡Rápido, rápido! ¿Cuánto es? ¡Rápido! ¡Todos abajo! ¡Todos abajo! ¡Apúrate! Tranquilo, gente, no pasa nada, no pasa nada ¡Gracias! ¡Con permiso! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!